¡Suscríbete! Los kiwis, azúcar y zumo de naranja y ya está. En agua fría, importante que sea fría, las hojas de gelatina. Mientras las hojas de gelatina se nos van ablandando ahí, vamos a poner el zumo de limón al fuego, a fuego lento, a calentar para deshacer las hojas. Ya veis la gelatina, cómo se nos ha quedado. Y ya está. Siempre en agua fría, porque si ponemos en agua caliente, lo que va a perder va a ser parte de la gelatina. Le das así un poquito y aquí, mientras tanto, yo voy a poner los yogures. Esto ya está. La gelatina bien disuelta. Echamos el azúcar y mezclamos esto. ¿Los yogures con el azúcar? Sí. Bien. Igual que cuando vamos a comer en casa, pues igual, de la misma manera. Y ahora, en vez de esperar... La gelatina ya está fundida. Sí. En vez de esperar a que eso se temple, podemos echarlo ya. Esto lo echamos aquí. Eso es. La gelatina con el zumo de limón. Ahí, venga. Gelatina con el zumo de limón, mezclar con el yogur y el azúcar. Sí. Vale. Así ayudamos al azúcar a fundirse. Ya. Así. Sí. Perfecto. Y ahora nos vamos con la nata. A poquitos. Y lo batimos también, ¿verdad? Y las claras. Sabe, sabe. Esta varilla pequeña es un crack, ¿eh? Ahora, lo vamos a poner en los tarros y al frigorífico. Y ya está, Carlos. ¿Vale? Ya ves qué cosa más fácil y rápida y suena. En cualquier tipo de tarrito se puede poner, ¿no? En cualquier tipo. Esto se puede ser muy gracioso. Y con lo que pasa que aquí, pues eso, va a parecer como que nos viene de la tienda. O que lo ha hecho el pastor mismo. Exacto. Bueno, ya se han enfriado los mousse de yogur. Le voy poniendo como una cucharadita cada uno por encima, ¿así? Sí. Eso es. Esto parece que viene de fábrica, ¿eh? Ya ves tú qué bonito. Mucho mejor, pero mucho mejor. Sí. Así es suficiente, ¿verdad? Suficiente. Y aunque parezca que hay mucho, como lo que el lado volumen han sido las claras, no es tanto. Ah, vale, vale, vale. Ahí. Piensa que son tres yogures lo que hay aquí. Vale, vale. Ponemos así el toquecito. ¿Qué más? Ya ves que se ven todas las pepitas. Sí, sí. Y lo bueno es que no se rompan las pepitas, ¿no? Sí. Decías porque si se bate mucho, como tú decías, a mucha velocidad y se rompen las pepitas, que luego tiene sabor hasta pescado, puede saber. Sí, puede llegar. Estamos atentos al detalle, ¿eh? Cuando batáis kiwi, batidlo suavecito.